Creen que la camiseta de Barcelona está hecha con hilo, con remache, que la camiseta está hecha con material sintético y se han olvidado que la camiseta de Barcelona tiene que ser hecha a fuego y pasión, que el equipo jamás puede perder por coraje, porque todos los partidos de Barcelona son finales del mundo, pero estos jugadores no lo han sentido así, yo también tuve la misma sensación, yo creo que incluso de todo ese desorden que nosotros podemos señalar del chico Jackson Mina, por lo menos Jackson Mina puso guapesa, puso braveza, claro eso no sirve para rescatar a un equipo, pero los equipos de esa cuantía de Barcelona tienen que por lo menos ser ganadores siempre en corazón, en hígado, en riñones, en sangre y en arroz, y eso no se vio en el equipo de ídolo latino, que pena que así quieran mantener al técnico Castillo, porque aquí nosotros no podemos desgaritar, no podemos quedar sin garganta, que se quede Castillo, que se quede Pablo Troviani, pero con esa pachorra, con esa sangre de horchata, fría, polar, Barcelona no va a nadie, no puede sujetar a ningún técnico del mundo, sea ecuatoriano, sea argentino, sea extranjero, porque ahí la lectura rapidita es de la parte administrativa, los jugadores lamentablemente no tienen esa química, no tienen ese intelecto, ese pasa bien, pasa bien, pasa bien, no más.